Hola, bueno mi nombre es Pepe Pelayo y yo soy escritor de libros para niños, aunque para jóvenes y adultos también, ¿no? Y estoy grabando este video para saludar y apoyar a la alumna del cuarto básico, Laura Alarcón, del Colegio San Damián de la Comuna de la Florita. Ella va a disertar sobre mi libro Chupacabra de Pirca, así que le deseo la mayor de las suertes. Pero yo sé que le va a ir bien, porque sé que es muy buena lectora. Así que saludos para ella, para todo el cuarto básico y para el Colegio San Damián completo. Chao.